¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Tienes un nuevo virus? Para ganar debes devolver y esparcirte a través del mundo de enfermedad en todos los humanos. Y se toca cualquier país para... ¿Para explicar? ¡Vamos a ver! mejor y por ratas vamos de poco a poco podemos adelantar si las cosas van más rápido no está infectando nada solo Sudáfrica nada más Sudáfrica ya tengo ADN suficiente para transmisión transmisión por ratas supongo por agua por agua por insectos perfecto resistencia contra medicamentos no te va a ayudar mucho vamos bien vamos bien vamos bien no ya empezaron a hacer la vacuna ay pero cuántos meses ha infectado nos fue bien por eso que hicimos ya infectamos a México y a Estados Unidos perfecto pero la vacuna es difícil la vacuna es difícil la vacuna transmisión hay que hacerla rápida resistencia 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 al pío no hay que hacer eso desde ahora para poder ganar ya hemos infectado mucho vamos 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 siempre cuesta un montón Islandia y Groenlandia pero ya Europa ya el sudeste asiático y Groenlandia es lo único que falta lo demás ya está infectado esto no no es la Groenlandia perfecto pero como hago que como hago que como infecta a Groenlandia la vacuna avanza como loca toda la resistencia esto retrasa la vacuna creo ay pero es que no nos faltas tu Groenlandia pero como te infecto ya estarás en todos los aeropuertos como te infecto Groenlandia nunca seré capaz de llegar a Groenlandia de verdad voy a aprovechar entonces para los éxitos vamos 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 Groenlandia o el mundo el espectador no se mueve Alaska es raro que Alaska van 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 vamos ganamos Bueno, muchísimas gracias por ver Denle like, suscríbense y comenten esto Solo un crítico juega Pandemic si muero